Las brigadas policiales de inspección del juego de Castilla y León cuentan con nuevo equipamiento, mini ordenadores portátiles con conexión a internet para que puedan acceder en tiempo real a la nueva aplicación informática a través de la cual se gestiona toda la competencia de juego privado en la comunidad. Se trata de un sistema pionero Unicuento de España. Castilla y León es la única comunidad autónoma que dota sus servicios de inspección de estas tecnologías punteras. El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, acompañado por el jefe superior de policía de Castilla y León, Jorge Zurita, ha entregado hoy los nuevos equipos y ha destacado el importante papel que juega la Policía Nacional. Garantizan y dan seguridad al derecho del consumidor y dan garantías jurídicas a los empresarios. Cuando levantan las actas de inspección pueden tener conexión directa con nuestro registro, por ejemplo, entran en un local y saber si la máquina que está ahí es la que de verdad tiene que estar, entonces lo van a saber en el minuto cero a través de entrar en nuestro registro y saben si esa máquina es y no tienen que levantar un acta, el acta venir aquí, es decir, se trata de agilizar y facilitar el trabajo. El acto que tenemos hoy es una confirmación más de la absoluta coordinación que hay entre la Junta de Castilla y León y la Policía Nacional. En Castilla y León el sector empresarial de juego privado cuenta con más de 450 empresas que dan trabajo directo a más de 2.000 personas.